Y vos, ya le estaremos, todo el corazón, de esta lucha que es el que te cambió. No me importa el sabor, de esa cara federal, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero. No me importa el sabor, de esta lucha que es el que te cambió. Gracias.